Hola, espero que se vea bien Yo creo que sí que se está viendo bien Es que ha habido una segunda pantalla Que se ha incorporado a la familia Que lo puse por Instagram, que si no me seguís pues muy mal Lo tenéis aquí y además por la pantalla Pues ahora no puedo poner La cámara en el foco, bueno Es una movida un poco chunga Me pica la ceja, me pica la ceja, ¿por qué? Pues porque Esta situación va a acabar Conmigo calva, me han salido Eczemas de tamaño de puños En las cejas, en toda la cabeza Estoy fatal, pero bueno, no estamos aquí para Hablar de eso, estamos aquí para hablar de lo que Nos concierne, que es lo que está Aquí en el título puesto, de las lentillas Hubble, vamos a empezar ya, que si no Me voy a enrollar mucho, bien, por si no lo conocéis Bueno, yo tampoco es que sepa demasiado de las lentillas Hubble, yo esto lo he visto muchísimo Pero muchísimo por Instagram Y bueno, pues eso, hay influencers y tal Que dicen que bueno, que es que las lentillas Hubble esto Las lentillas Hubble aquello y tal, yo Con más lentillas, yo tengo las mías de farmacia Dije, ¿pa' qué? Hasta que un día me salió la publicidad de Hubble Dije, no sé si eran Tres euros, treinta lentillas Más o menos Y dije, bueno, pues las pruebo Primero, primer problema Yo me metí en la web A peditas, no sé qué Y lo primero que pasa Cuando tú las pides es que te pide un número de cuenta O eran gratis Había alguna promoción Que era o que te las mandaban gratis O que pagabas a lo mejor Dos euros o tres euros, por ejemplo Eran de prueba ¿Vale? Tú las probabas, si te gustaban Hacías un pedido ¿Qué pasa? Que tú ahí tienes que poner Además de tus diotrías Yo tengo dos diotrías diferentes en los ojos Por eso tengo dos cajas diferentes Una para un ojo y otra para el otro Cuando tú ya metes tus diotrías Metes tus datos y metes tu dirección Viene cuando la matan Y cuando la matan es Cuando te piden tu número de cuenta O tu tarjeta Para realizar el siguiente pago Al menos yo lo que pensé Fue ¿Cómo me vas a mandar Más lentillas al cabo de Yo qué sé Diez, quince días Si no sé Si ni siquiera Estas se me van a adaptar bien al ojo No sé si me van a funcionar Y puede que cuando gaste las quince lentillas Pues Las haya gastado Porque no me ha quedado otra A veces a lo que me refiero O sea que Como que te obligaban A volver a comprarlas al mes siguiente Pues yo como Las quería probar Y en caso de que me fuesen bien Pues yo ya Las compraría ¿Vale? Porque a ver Me parece que relación calidad Precio No está mal No Que yo diga no está mal No significa que sea esto Lo mejor del mundo Que las puedes poner Se adaptan bien al ojo Pero Hasta ahí Pues eso Yo me pedí la de los quince días Y me ponía Siguiente Siguiente pago En Pues eso En quince o veinte días Y yo me quedé como Wait Ni siquiera me han llegado unas Y ya me estás diciendo Que de aquí a Quince días Te vas a hacer Un cobro Y me vas a mandar más lentillas Y ni siquiera he probado todavía estas Y dije Nada nada Cancelamos Que me mandas en estas Para yo probarlas Compradas por mí obviamente Pero que a mí no me cobras en nada Hay un apartado en la web Que no te deja Cancelarlo Directamente Desde la web El siguiente envío Ni el siguiente pago No En la web Lo que vas a hacer es Ir posponiéndolo Meses y meses Y meses Que pasa Imagínate que se te olvida Que tú dices Va pues este mes He usado más las gafas Pues no me hace falta Que me las manden Para los siguientes quince días Pues lo pospongo Para el mes siguiente Pero yo no quería posponerlo Yo quería cancelarlo directamente Pues para cancelarlo Viene cuando la matan Por segunda vez Porque tenías que mandar Un mail En el mail Explicar lo que te pasa Lo hice Y me dijeron No, no Es que Bueno Que te empiezan ahí A meter bolita Y yo ya cogí Y les dije Mira Es que yo si estoy interesada Después de Que me lleguen las lentillas Que todavía no me han llegado Una vez que lleguen Y una vez que yo las pruebe Y que se me adapten bien al ojo Ya las pediré yo Pero no quiero que me las mandéis No quiero que me las cobréis Cada quince o veinte días Porque no Porque primero quiero probarla bien Y tengo unos ojos complicados Más que complicados Son muy delicados Y al final ya me dijeron Que bueno Que se había tramitado la cancelación Y no sé qué No sé cuántos Pero eso por su parte Más que por su parte Por parte de cómo está organizada la web Me pareció muy mal Porque si tú quieres cancelar alguna cosa Y más Algo tipo Lentillas Que es para tu salud Para poder ver tú Y quien diga No es que las lentillas son estéticas Son estéticas Pero también es por salud Vamos a ver Yo me pongo unas lentillas Para yo poder ver Porque yo sin lentillas Imagina que a mí Si me enrayan las gafas ¿Qué hacemos? ¿Voy sin ver por el mundo? Pues no Y entonces eso No me gustó demasiado Y bueno Ahora voy a dejar con un mini vídeo Que he grabado antes Antes de todo este alicatamiento En el que os enseño Y os comparo unas lentillas Las de Havel Con las mías De farmacia Quería decir de óptica Perdón Vale, no me vais a ver nada Pero os voy a comparar Lo que es Una lentilla estas de Havel Con las mías De óptica ¿Vale? Voy a sacar primero la mía Y luego voy a pasar A ponerme Esta Porque esta una vez que se abra Ya tengo que gastarla Porque si no Se va al pijo Tengo las manos recién lavadas ¿Vale? Estas son las mías De óptica Creo que no se va a ver nada Me he bajado de la silla Hasta el final del todo Para que me podáis ver Lo que decía Que las lentillas De óptica Para mí al menos Son Como Más blanditas Más chiquititas En cambio las de Havel Vuelve a tu sitio pequeña Vuelve a nadar Ahí Las lentillas diarias Vienen así Con un poquito de agua ¿Vale? Con agua Ácido O hueácido Una Acción salina O sea Acción salina Solución Una solución líquida Para los ojos Y las de Havel Son blanditas Pero son muchísimo A mi parecer Muchísimo Más Finas Se mueven Mucho más Son como más Endebles ¿Vale? Son como más Ahora voy a poner un zoom Aquí así Con el pelo que contrasta Así es la lentilla De Havel Es mucho más clara Es más blandita Al tacto Como decía En comparación con esta Esta la veo Pues más armada Más A ver cómo hago Para comparar las dos Vale A ver si Lo podéis ver ahí Esta de aquí Es la de óptica Esta que pega más para acá Y esta más Chiquitita Es la de Havel Son muchísimo más blandas En comparación Una con la otra Las de óptica Tienen un reflejito azul En lo que es la forma De la lentilla Y no sé si eso influirá De alguna forma O porque tienen más duración Que las de Havel Porque las de Havel Son diarias Y bueno Pues me las voy a poner Y luego os cuento Qué me parecen Porque ya son las últimas Ya No quedan más Las lentillas estas Están bien Pero me parece Que son demasiado O sea Esta Cuando digo estas Me refiero a las que estoy hablando Las Havel Me parece que están bien Pero en comparación Con las de una óptica Una óptica O un oftalmólogo Se me quedan cortas Vale que también son diarias Y que tú En cuanto te las quitas Van a la basura Pero eso No tendría que implicar Que sean tan blandas O sea Implicar no No tendría que significar Que sean tan sumamente blanditas Y endebles A mi parecer Otro punto Me pasa Desde el primer par Que me probé Al cabo de llevar Las 10-15 minutos Maquillada O sin maquillar Sobre todo En el ojo derecho Noto que me molesta Por la parte De aquí arriba Si fuese el tema De que Es que es mi ojo Que me molestan Las lentillas Me molestaría también Cuando llevo las mías De óptica Solamente me pasa Cuando me pongo Las Havel Ahora No es tan evidente Porque no hace mucho Que las llevo puestas Pero sí que es verdad Que por aquí dentro Justo donde está La cuenca Por ahí sí que noto Cierta molestia Sobre todo cuando abro El ojo así Para adelante Para arriba Y tal Ahí es cuando lo noto Cuando estoy mirando Más para abajo Pues no Porque obviamente La lentilla está aquí No me llega hasta aquí No me coge todo el ojo así En plan las lentillas De Homer Que son así de grandes Y eso tampoco Me hace mucha gracia Porque a ver Está claro que son lentillas diarias Que son de usar y tirar Pero Dame Dame un poquito de calidad Que me lo voy a meter En el ojo Que no es una cosa Que yo que sé Que sea Un coletero Para hacerte Un toto En el pelo Es algo Que me voy a poner En mi ojo Que va a estar En contacto Con mi ojo No es una sombra Que yo me la pongo Por encima No Está dentro Está tocando Mucosa Mucosa ocular Está tocando ojo Un poquito más De no sé Sabéis Que si me dices Que eres de las que Te pones las lentillas 15-20 minutos al día O Cuando sales a la calle Cuando llegas a casa Bueno ahora Cuando sales a la calle No Pero a lo que me refiero Es que si eres una persona Que usa las lentillas Muy poquitas horas Puede que te vaya bien Puede Porque también No todos los ojos Están hechos para Las lentillas Lo que estaba diciendo Si eres una persona Que usa las lentillas Muy poquitas horas al día Vale Pero si como por ejemplo Yo Cuando Iba a trabajar O ahora que me las he puesto Pues voy a tirar con ellas Hasta que me canse Pero yo que sé Si vas a trabajar Si vas a estar todo el día Fuera de casa Y te pones las lentillas Es para estar cómoda No para estar todo el rato Es que me molesta Es que me molesta Es que está aquí Es que está allá No sé si me he llegado A explicar del todo Pero El resumen de todo esto Es que Al menos yo No voy a volver a pillar Lentillas de Hubble No sé si es porque Ya me he acostumbrado A la mía De óptica Porque la forma De esa lentilla Se adapta mejor A mi ojo Que esta No lo sé Pero he probado Diferentes modelos De lentillas De farmacia Ideales con farmacia De óptica Solamente he tenido Alguna molestia Con esta Y no más Santo Tomás Porque para yo Estar incómoda Y que me Me pase algo Con los ojos Pues no No me da la gana Que espero que os haya quedado Claro cuál es mi posición Y si no pues No me han gustado Así Fin Hasta aquí el vídeo Ha sido corto Creo Espero Que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Si estáis buscando algo De información Sobre estas lentillas Porque No sé Literalmente No he mirado Siquiera Si alguien ha hablado Ya de estas lentillas Pero yo ya que las he probado Y las he gastado Pues Como buena señora Miope Creo que tendría A ver Tendría que hacerlo Como obligación No Que quiero hacerlo Pues sí Porque me da mi la gana Y punto pero Y nada Que si os haya servido de ayuda Que me gustaría que le dices A me gusta Que me dejéis en los comentarios Que opináis Si las habéis probado Si estabais pensando en probarla O si tenéis El mismo problema que yo Con estas lentillas O si por el contrario Os han encantado Y son pues Las lentillas favoritas Del mundo mundial Me lo recuerdo Que estoy en tweets Intendo hacer directos Si no todos Casi todos los días O si no Pues cada dos días O así Depende también del ánimo Que tenga Y que si no me seguís Es María Espinosa Lo tenéis aquí El link directo Y además por la pantalla Está el nombre Por si me queréis buscar Directamente en tweets Y nos echamos unas risas Porque aquí puedo parecer Un poco más seria Y no siempre Pero en tweets Es El viva la pepa Y ahí hablamos de todo Así que Os podéis pasar Y seguirme Porque suscribirse Es Si tenéis tweets O tweets Si tenéis Amazon Prime Tenéis una suscripción mensual Gratis Al canal que queráis Y si no Pues también Tiene que ser pagando Pero que si no No hace falta Con que lo deis a seguir Yo soy feliz Como una lombriz Nada más Como se hace enorme Os espero en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Tengo un problema Hay una segunda pantalla Aquí Y ahora no puedo Bajar el foco Y está como muy alto Y muy pequeña Es que no sé Qué hacer yo contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video